Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos, aclamad porque grandes son sus obras, su poder es maravilloso, cielos y tierras su nombre glorificad, glorificad. Hermanos y hermanas en el Señor, qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta casa para celebrar la Eucaristía en Nación de Gracias a Dios por este año que iniciamos. Desde ya, feliz año para todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Inés González de Díaz en el aniversario de fallecida, intención de sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que por medio de tu Hijo encendiste la luz de tu eternidad ante todas las naciones, concede a tu pueblo llegar al pleno conocimiento de la gloria de su Resentor, para que alcance así el eterno resplandor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y este es el mandato que recibimos de él. Que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios y todo el que ama a un padre ama también a los hijos. Ahora bien, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga pesada. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Lo que nos ha dado la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Al mundo no lo vence, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo, respondemos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado, María, alégrate. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado, María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dando comienzo a su ministerio público, Regresó Jesús del desierto a Galilea revestido del poder del Espíritu. Su fama se extendió por toda la región. Y elogiado por todos, empezó a enseñar en las sinagogas de los judíos. Entonces fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde dice Jesús cerró el libro, Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, Este pasaje de la escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Y todos le manifestaban su aprobación Y estaban llenos de admiración por el lenguaje de misericordia que empleaba. Palabra del Señor. Te alabamos Señor. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor. Estamos ya pues en el sexto día de este año 2022. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes para celebrar como lo decía el inicio de la Eucaristía la acción de gracias a Dios por todo lo que Dios hace con nosotros y por permitirnos un nuevo año en el cual el Señor va a estar siempre con nosotros. Hemos iniciado la lectura continuada de la primera carta del apóstol San Juan. Que la terminaremos este próximo sábado. San Juan termina su predicación en esta carta tan maravillosa diciéndonos a todos, Hijitos, amémonos los unos a los otros como yo los he amado. Ese gran mandamiento que Jesús en la última cena nos dejó. El amor por encima de todo. Quiero destacar dos versículos de esta carta tan preciosa de San Juan. En el versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Por eso el amor de Dios siempre ha sido una iniciativa de Él para con nosotros. No somos nosotros, nos dirá después de San Juan, los que hemos primero amado a Dios. Todo lo contrario, Dios siempre nos ha amado. Porque esa es su misión, amar a la humanidad. Por eso la cumbre de la vida cristiana es vivir en el amor. La prueba constatable de que uno ama a Dios es su amor al prójimo. Ese amor es la expresión más viva de la fe. A continuación, en el versículo 21, destaco este versículo tan precioso. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Permítanme, mis hermanos y mis hermanas, un pequeño relato de Anthony de Melo, un sacerdote jesuita. En su libro, la oración de la rana, número uno, nos dice Anthony de Melo, comillas. Una niña estaba muriendo de una enfermedad de la que su hermano de 18 años había logrado recuperarse tiempo atrás. El médico dijo al muchacho, solo una transfusión de tu sangre puede salvar la vida de tu hermana. ¿Estás dispuesto a dársela? Los ojos del muchacho reflejaron verdadero pavor. Dudó por unos instantes y finalmente dijo, De acuerdo, doctor, lo haré. Una hora después de realizar la transfusión, el muchacho preguntó indeciso, Dígame, doctor, ¿cuándo voy a morir? Solo entonces comprendió el doctor el momentáneo pavor que había detectado en los ojos del muchacho. Creía que al dar su sangre, iba también a dar la vida por su hermana. Bello texto que nos da el padre Anthony de Melo. En el Evangelio de Lucas, que hemos proclamado, Jesús empieza leyendo un texto del profeta Isaías, el profeta que alentó al pueblo que volvía a su patria. Recordemos que fueron las lecturas que realizábamos como preparación al Adviento del Nacimiento del Señor Jesús. Lo grandioso de este texto bíblico es que una vez que Jesús lo proclama, se sientan sus oyentes a escuchar su predicación. Y que corta fue la predicación de Jesús. Este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharla hoy ustedes. Cortísima su predicación. Creo que no duró sino pocos segundos. Mis hermanos, Jesús viene nuevamente a anunciarnos en ese tiempo de inicio del año la misión a la que Él ha sido enviado por su Padre para dar la buena noticia a los que sufren. Hermanos, hay mucho sufrimiento en el mundo de hoy. Dar la vista a muchos ciegos que no queremos ver las maravillas que Dios hace en nosotros. A darnos la libertad a los que estamos oprimidos, esclavizados por el pecado. Y sobre todo, para anunciar el año de gracia del Señor. Qué bueno que nos preguntáramos en estos momentos ¿Qué tan cerca estamos ustedes y yo de este mensaje que Jesús nos da hoy? La relación de sus paisanos no se hizo esperar. Sintieron rabia. Ellos eran más nacionalistas que bondadosos. Bonito programa, mis hermanos y mis hermanas, que nos presentan estas dos lecturas para ponerlas en práctica en este año nuevo 2022 que iniciamos. Creámosle a Jesús, a su Evangelio. Continuemos con nuestro ofertorio. Todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que hago, todo es para ti En el pan y el vino tú te das completo No te guardas nada, todo es para mí Es demasiado poco lo que yo te ofrezco Tuyos son mis días, tuya es mi canción Es demasiado grande lo que estoy sintiendo Tú me das tu vida, tú me das tu amor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor nuestras ofrendas En las cuales se realiza un glorioso intercambio Para que al ofrecerte lo que nos diste Merezcamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque revelaste hoy en Cristo Para iluminar a todos los pueblos El misterio de nuestra salvación Y al manifestarse Él en nuestra carne mortal Nos renovaste con la gloria De su inmortalidad Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Dios poderoso Hoy alzamos nuestras manos Como dadivas de amor Santo, santo, santo Santo, santo Y hoy alzamos nuestras manos Como dadivas de amor Santo, santo Santo, santo 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 eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó A sus discípulos diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será armada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconocen ella La víctima Por tu inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno de su espíritu santo Porremos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra San José Los apóstolos Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo A los del episcopal A los permíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Recuerda A tu hija Inés González de Díaz En su aniversario De fallecida A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concedele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo También comparta Con él La gloria De la resurrección Cuando Cristo Haga resurgirle De la tierra A los muertos Y transforme Nuestro cuerpo Frágil En cuerpo Glorioso Como el suyo Y a todos Nuestros hermanos Difuntos Y a cuanto murieron En tu amistad Recibelos Gozar de tu reino Donde Esperamos Gozar todos juntos De la virtud De la virtud eterna De tu gloria Allí enjugará Lágrimas De nuestros ojos Porque al contemplarte Como tú eres Dios nuestro Seremos para siempre Semejantes a ti Y cantaremos Eteramente tus alabanzas Por Cristo Nuestro Señor Porque concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dirijámonos ahora A ese Padre Que tanto nos ama Con la oración Que Cristo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consena la paz De nuestros días Para que llorados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Los dejo Mi paz Los doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu En el espíritu De Cristo resucitado Dense Totalmente la paz Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz De Dios El que quita El que quita El pecado Del mundo Dichos De los invitados En esta mañana A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Nos unimos hermanos En estos momentos A la oración De comunión espiritual Todos los que estamos En casita Creo Jesús mío Que está real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Jesús Tú eres La persona La persona Más importante En este lugar Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel Aquel Que en mi vida Cambió Oremos Dios Dios Ognipotente Concédenos Que por la eficacia De estos santos Sacramentos Se consolide Siempre Nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre pueden ir en paz demos gracias al Señor María tú intercesora María tú nuestra Señora María tú intercesora María tú nuestra Señora eres la gracia viva Dios contigo eres la elegida y tu Hijo Jesucristo Jesucristo entre tu vientre te consagro Madre Universal María tú intercesora María tú nuestra Señora María 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 Gracias por ver el video.